¡Ey! ¿Qué? ¡Pase chabelería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera Trotamundos Y vamos a continuar, estamos en diciembre, finales de diciembre, como veis Y estamos con el último vídeo de esta semana, del nuevo estilo Llevamos toda la semana con la encuesta, la encuesta sigue igualada al día de hoy Y... y no sé, más o menos tengo una idea de lo que voy a hacer Si acaba igualada, que tiene toda la pinta Y... y es... Bueno, no sé si anunciarlo ahora, no, lo anunciaré Un vídeo de mañana de Modo Carrera de Madrid Pero bueno, más o menos tengo ideas ya de cómo lo vamos a hacer En fin, sabéis que en este nuevo estilo estábamos haciendo dos meses por episodio ¿Qué pasa? Que nos pilló a finales de diciembre, ¿qué vamos a hacer? Pues el mes de diciembre y vamos a hacer también el mes de enero con este mercado de invierno Con la Carabao Cup aquí, con las semifinales contra Chelsea, así que nada Sin más, vamos a comenzar, tenemos un partido contra el Leicester, ¿vale? Jugamos en casa y vamos con el equipo titular, vamos a por este primer partido Veis ahí cómo está la clasificación, estamos en décimos Y nada, con nuestro equipo titular, tío Vamos a intentar ganar al Leicester este primer partido, ¿vale? Jugaremos contra el Brighton, un partido de liga que hay ahí en el mes de enero Y... bueno, pues... A ver cómo empezamos, ¿no? Molaría empezar con una victoria, ¿no? Aquí en casa contra el Leicester Fosumensa marca Expulsan a Ndidi, se ha lesionado Dijera Nacho Oye, de momento todo bien, ¿no? De momento yo firmo, firmado este comienzo de episodio Seri marca el segundo Ahí está Ahí está, ahí está El City que empata Bien, bien A ver, nos da igual que empate el City No vamos a alcanzarlo Pero bueno, mejor... Mejor si empata Primero de los tres puntos, ¿vale? Del episodio 2 a 0 Frente al Leicester El segundo partido, como veis Es contra el Newcastle Y aquí empiezan ya un poco los problemas, ¿no? Empiezan los problemas porque es fuera de casa Y ya está Es que no hay más explicación Kennedy en el 5 marca gol Es que no hay... No hay que buscarle más explicaciones, ¿no? Los problemas llegan cuando nos toca jugar fuera de casa Y aquí se demuestra, ¿no? Con ese gol de Kennedy en minuto 5 Y también con los suplentes, ¿vale? Estamos con los suplentes porque los titulares acaban de jugar Porque tenemos dos partidos más la próxima semana Y... Y los titulares estaban bastante cansados La verdad, no podían jugar este partido Y ahí está Chambers, tío Claro que sí, el 85 Para salvar el empate Salvar un punto en este partido Esto sí que no me lo esperaba, ¿eh? Buen... Buen empate, Chambers Otro partido ahora en casa ¿Vale? Tenemos partido en casa contra el Wolves Hemos ganado al Leicester Hemos salvado un empate en los últimos minutos Frente al Newcastle Y... Si ganamos ahora al Wolves Pues seguiríamos aquí en una buena racha Creo que además es el último partido de la primera vuelta Así que ahora veremos Cómo ha acabado la primera vuelta para nuestro equipo Pero estamos... Estamos bien posicionados, ¿eh? Ahora lo vais a ver Y había marcado Berwyn Empata a Cavaleiro Ese gol de Cavaleiro Pues se lo puede ahorrar El Wolves ¿Sabes? No me jodas No, 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 no Empate... No, tío Empate en casa contra el Wolves, tío Ganamos al Leicester por dos goles Empatamos al Newcastle en el 85 Y llega el Wolves El Wolves Y me saca un empate No me jodas, tío No me jodas, tío Y vamos a acabar perfectos ahí La primera vuelta Prácticamente en puestos europeos Y no Y no Si ahora mismo tuviésemos dos puntos más Estaríamos empatados con el Watford Que es sexto Vale, estaríamos Como mínimo séptimos Estaríamos como mínimo séptimos Si no nos hubiese empatado el Wolves Es que vaya tela Vaya tela En fin Cerramos la primera vuelta Como veis ahí Con ocho victorias Siete derrotas Y cuatro empates Deberían haber sido nueve victorias Y tres empates Pero claro, ya habéis visto No sé, tío Habríamos acabado empatados Con el Liverpool incluso, eh Habríamos acabado empatados Con el Liverpool a puntos Si no llega a ser Por ese empate del Wolves ¿Qué es el Wolves? Último No, pero casi En fin Acabamos así la primera vuelta Como veis No van a posición Más o menos es el objetivo Que tenemos que cumplir Y vamos a continuar Se recupera Christie Nuestro lateral derecho suplente Partido contra el Huddersfield De nuevo jugamos en casa Y de nuevo con el equipo titular Venía de jugar el equipo titular Entre semana Pero no estaba demasiado cansado Y después de esto Hay un partido contra el Arsenal Que no vamos a ganar ni de coña Ni con titulares Ni con suplentes Ni con nada Así que, mira Quemamos a los titulares aquí Y nos sale bien la jugada Porque es más que a Mitrovic Expulsa a Zambo Anguisa Eso ya no me hace tanta gracia Pero marca a Lindelof Marca a Diacabilla El 2-1 Y Lindelof de nuevo Que hace un doblete Que marca el 3-1 Ahí está, tío Doblete del Lindelof Y Zambo Anguisa Expulsaba con Roja directa En el minuto 17 de partido Me gustaría saber Qué ha hecho Ernei el 4-1 en el 86 Ahí está Tres puntos más Y empezamos bien La segunda vuelta Jens Por fin Se va del equipo Partido contra el Arsenal En el Emirates Y vamos a los suplentes Porque los titulares Vienen de jugar dos partidos seguidos Y... Porque es que da igual Da igual Es contra el Arsenal y fuera Es que no vamos a ganar Este partido ni de coño ¿Vale? Que ser realistas Así que nada El equipo titular Descansa Porque después de este partido Contra el Arsenal Lo que se viene es la Copa Madre mía Hat-trick de la cassette Venga ya, tío Está bien que perdamos Pero una cosa es perder Y otra es que nos meta Tres la cassette Un nuevo herreiro Mira, marca Foden El gol del honor, ¿no? Porque ya para otra cosa No va a valer eso Ozil nos marca el quinto Toma ya Nos vamos calentitos para casa 5-1 Bueno, esperados Porque nos acaban de colar aquí Un partido contra el QPR De la FA Cup Y justo antes De enfrentarnos a Chelsea Vamos a jugar este partido Contra el QPR, ¿vale? En vez de jugar el del Barley Y nada, tío Pues no sé Nos acaban de colar Este partido aquí, tío Y no sé No sé, de verdad No entiendo El Arsenal nos mete 5 Y encima nos quiere robar A Keirney Para tenerlo de suplente Porque ya me dirás Que va a hacer el Arsenal Con un jugador de 79 de media Vamos a rechazar la oferta Evidentemente Ahora es la Lazio Quien quiere ir a Keirney ¿Qué pasa, tío? Joder Un jugador de 79 de media Y 27 años Tal gente lo quiere No entiendo ¿Qué es esto? Vuelven dos jugadores de cesión En el mercado de invierno Vuelve Woodrow Y Norman Ahora los miraremos Pero seguramente Este jugador Pues los pondremos transferibles A ver si los vendemos Aquí veis el 11 Para enfrentarnos al QPR ¿Vale? He dado oportunidad A jugadores Reservas ¿Vale? Para este partido Va a jugar Esbilar Va a jugar Zagadou James Eiter En los laterales Durkin aquí Como medio centro defensivo Ángel Gómez En el medio Boadou como delantero Y Fodem Bueno, Fodem lo voy a probar En la banda Porque he quitado A Hachomo Y que estaba un poco cansado Y realmente no tenemos Otro extremo ¿No? Así que nada Fodem jugará en la banda Y bueno Veremos cómo funciona allí Definitiva Como siempre Y vamos a por este A por este partido Contra el QPR Y avanzar También en la FA Cup Quién sabe si llegaremos lejos Como en la cara Bueno Vemos ya el partido ¿No? Queens Park Rangers Contra el Fulham Y nada Pues Pierre-Louis Pardo Y Stefano Navas A los comentaristas Y ahí vemos el estadio del QPR Que no sé si es el oficial La verdad Loftus Road Tiene nombre así como De estadio oficial No sé si será el estadio oficial Del QPR Da igual Vamos a por el partido Y vamos a por A por la FA Cup ¿Por qué no? Uy el portero Uy el portero Como falla Y Boadu Que está rápido Y que Pilla el rectafio Y marca el primero Tío Gol Muy fácil Uy Zaparenko Que bien Que la pega Y que marca Y el segundo Descanso Vale Nos vamos con 0-2 Cupair Rico Bueno No está jugando mal Ha tenido un par de fallos Ahí defensivos Que le han costado dos goles Pero no está jugando mal La verdad Nos está costando Crear ocasiones Uy Ángel Gómez Que bien Tío Un gol Bastante parecido Al segundo De Zaparenko Nos ponemos 0-3 Nada más empezar La segunda parte Bueno El centro De ese señor Y James Que bien Y marca Y va a decir Por un momento James No será James Se llamará James Este hombre Menudo patadón Sin venir a cuento Cuando me voy solo Con 0-4 Ya tío Debería sacar roja No sé si se la va a sacar Pero vamos Es que patadón Es que no viene a cuento Tío Es que no viene a cuento Ese patadón A ver Voy a usarlo rápido Porque le está costando aquí No lo he sacado roja No lo he sacado roja Me parece lamentable Adiós Sergio Gómez Que marca la falta directa Mira que He estado mirando lanzadores Para ver quién era El que tenía mejor precisión Y era Sergio Gómez Con 62 Y aún así Para adentro Para adentro Que ha entrado esa falta Marcamos El quinto gol Uy Woodrow Con qué lo has pegado Lo has pegado Un punterazo Que flipa Acaba el partido Nos vamos Con un 0-5 Y bueno Pues buen partido La verdad Me ha gustado el equipo Me ha gustado Los reservas Vale Que he probado Y bien Me ha gustado bastante el partido Y nada Pues 0-5 Avanzamos a la siguiente ronda De la FAK Llegó el momento De la verdad Carago Cup Semifinales Fulham Chelsea Partido de ida en casa Partido de vuelta Fuera Vamos a por ello Vale Importante no encajar Si queremos tener alguna posibilidad No podemos encajar Igual en casa Si el Chelsea marca Estamos fuera Marca Hazard de penaltis Vale Ya está Estamos fuera Vale Podemos decir que estamos fuera Queda todavía media parte Queda todavía el partido de vuelta Pero Se complica muchísimo Se complica muchísimo Y más si no marcamos Hazard que falla un penalti Pero que pasa Tío Porque le hacemos dos penaltis Al Chelsea en un partido Tío Y marca William 0-2 A ver Era casi imposible Y después este resultado ya No os podemos olvidar De la final de la Carago Cup Ojo Porque tenemos oferta Por Christie Que ahora mismo Es el lateral derecho Suplente Pero bueno Tenemos como reserva James Que es uno de los jugadores Que fichamos Con gran potencial Y si que es verdad Que ahora mismo Está lejos en media ¿No? De Christie Pero al final Va a ser su relevo Tardo o temprano Y podríamos llegar a aceptar Esta oferta Por el Getafe O incluso pedir un poco más ¿No? A ver si pidiendo 5.200.000 4.800 de mínimo A ver si A ver si conseguimos Sacar una buena pasta por ahí Partido contra Barley Fuera de casa Y vamos a ir con el equipo titular ¿Vale? Acaba de jugar el partido de Copa Pero Esta próxima semana No hay partido entre semanas Es decir Tenemos una semana de descanso Hasta el próximo partido de Liga Y Mejor titular es que suplente ¿Vale? Si que es verdad Que fuera siempre es complicado Pero hombre No es lo mismo Este equipo que el otro Ni mucho menos Marca Wood Para el Barley Pues muy bien No Pues muy Muy bien Si Supongo Si Si Vamos a empatar Como contra Newcastle Moraría empatar Como contra Newcastle Y si ese ñón que lo hace Y si ese ñón que lo hace En el 85 Marca el empate Y por lo menos Salvamos un punto Tío De nuevo Liga Y esta vez contra el Tottenham Vale Partido muy duro En casa Y vamos a ir con el equipo titular Después de este partido Tenemos la vuelta contra Chelsea Vuelta a la que no confío Una mierda Pero bueno Hay que jugarla Es un trámite De ese partido realmente Y Marca Si soco tío Tenía alguna esperanza Por lo menos de empatar Zambanguisa empata Venga tío Vamos a mantener esto Por favor Vamos a intentar mantener Este resultado Este 1-1 En casa Contra el Tottenham Es un buen resultado Tío Estamos hablando del Tottenham Y estamos hablando del Tottenham Y estamos hablando De que el partido está 1-1 Y estamos hablando De que nos llevamos un punto Tío Claro que sí Tío Jugando en casa Conseguimos un punto Contra el Tottenham Con ese equipo Que estáis viendo ahí Que es muy Muy superior al nuestro Ojo espérate Que van a fichar A Woodrow este Gratis Pues no me da la gana Vamos a intentar Vamos a intentar renovarlo Tío No lo he querido renovar todavía Por si llegaba Alguna oferta de traspaso Pero claro Aquí en el FIFA No te deja de hacer Una oferta de traspaso Cuando al jugador Le queda en 6 meses Sino que directamente Ya te deja el contrato Para la próxima temporada En vez de intentar ficharlo En este mercado de inverno Así que nada Vamos a intentar renovarlo Y que no se vaya Gratis Claro Bueno aquí estáis viendo Nos cuesta 110.000 de prima de contrato Y va a cobrar 500 más A la semana No es mucho ¿Vale? Así que vamos a aceptarlo Lo renovamos Y así evitamos Que se vaya gratis Ahora la cosa Es que se vaya No va a ser fácil Bueno después de enseñaros Las ofertas Que han llegado por Cairney Antes Ha llegado otra por la Roma Que he rechazado Que no se ha enseñado Y ahora otra Más del Borussia Dortmund En este caso Tío Madre mía Cairney está Muy solicitado Y por equipos Muy top Partido de vuelta De las semifinales De la Carabao Cup Contra el Chelsea Tenemos que meter 3 ¿Vale? Es como Casi Casi No casi Vamos a meterle 3 A Chelsea En Stamford Bridge ¿Sabes? Quizá uno Pero vamos Si no me he marcado Ni antes en casa No creo que lo vayamos A marcar ahora Pues sí Pues sí marquemos ahora Sí Para que yo me calle ¿No? Esto que lo hace el juego Para vacilarme ¿O qué? Marca Surle Empata Hazard Y ahora mismo Con dos goles Eliminamos al Chelsea ¿Qué pasa? Pues que esos dos goles Evidentemente no van a llegar Empatamos a uno Y mira Por lo menos nos llevamos Que en Stamford Bridge No hemos perdido 3 a 1 Al final ha sido global No ha sido un global Muy abultado Y nada Pues nos quedamos A las puertas De la final De la Carabaoca Bueno Hablábamos de que Carnet estaba solicitado Pues Parece que Cristi también ¿No? Ahora son el Stuttgart Y el Español Los que también Quieren fichar a este jugador Con el Getafe No hemos llegado a un acuerdo A ver si con estos Lo conseguimos Vuelve a la Carabaoca Después del partido Contra el Cooper Y nos vuelve a tocar fuera Y voy a ir con suplentes Contra el Cardiff Mira Si nos elimina el Cardiff Pues nos elimina el Cardiff ¿Vale? Tampoco Tampoco sé si con titular Y si vamos a ganar Este partido Pero es que después De esto tenemos Liga Y lo que hay que tomarse En serio es la Liga Porque al final La Copa pues es un sueño Un sueño que pueda acabar bien Pero es muy complicado Que llegue ese momento El Cardiff con 9 Que le han expulsado Dos jugadores al Cardiff Y me está ganando el partido A Sports Pero vamos a ver Que esto no lo he visto yo Jamás en la vida Que esto no lo he visto yo Jamás en la vida Pero que esto Esto es una broma Esto será una broma Esto será una broma Que me ha ganado el Cardiff Con 9 jugadores Ya tengo título para el vídeo Pierdo un partido Contra 9 jugadores ¿Qué es esto? No, no sé qué es esto No sé qué es esto El factor casa Sobrepasa Todos los límites Todos En serio Todos Mira ya no voy a hacer cortes Ni voy a hacer mierda Ya nos vamos a quedar aquí Hasta el final Es que el factor casa Sobrepasa Todos los límites Conocidos Y por conocer En serio ¿Qué es esto? ¿Cómo nos puede ganar el Cardiff Con 9 jugadores? Que estaba jugando Con 8 jugadores En el campo Y el portero Con 8 jugadores Y el portero Y me ha ganado Y me ha ganado Es que no entiendo nada No entiendo nada Bueno Es que te has rechazado antes Pero Stuttgart y Español Veis que están dispuestos Los dos equipos A pagar 5.200 por Christie En serio Estoy flipando muchísimo Es que estoy flipando muchísimo Es que estoy flipando muchísimo No sé Este partido contra el Brighton Es importante Veis que el Brighton Está por encima Si ganamos al Brighton Vamos a pasarlos A la clasificación Y no sé Sigo sin entender Sigo sin entender Todavía lo de antes Que estaban con 9 Que estaban Con 9 Y le han expulsado Dos jugadores Con roja directa Al Cardiff Y me ha ganado Y el Brighton Que se pone pesado No, Andones Ha llevado el premio De jugador del mes El pasado mes Ojo que el Brighton Mal lo tiene que estar Marca Ceballos Marca Cagall Y Marca Ceballos Y voy a perder En casa contra el Brighton Venga, claro que sí Es que no entiendo esto No entiendo este juego El factor casa Beneficia a la máquina Porque cuando yo juego En casa Pierdo en casa Contra el Brighton Es que yo en casa Pierdo contra el Brighton Y la máquina Con 9 jugadores El Cardiff Va y me gana Va y me gana El Cardiff Con 9 jugadores ¿Y cómo está el Cardiff? El Cardiff Que estará en descenso ¿No? El Cardiff Que está último Y lleva 3 victorias En Premier Y me ha ganado En Copa Con 9 jugadores El final De este episodio Es No sé Es que no sé No sé cómo describirlo Es Es alucinante ¿No? Es completamente alucinante Es una locura Bueno, Cristi Que se va al español Cristi Que se va al español Y nuestro De la derecha Suplente De aquí al final De la temporada Será James ¿Vale? Que era el reserva Pero bueno Realmente era el jugador Joven así Que habíamos fichado No, realmente Cristi Estaba delante De la derecha Suplente Porque no habíamos Conseguido venderlo Eh Sigo flipando Es que sigo flipando Completamente Tío No sé No sé Estoy Es que no No sé qué decir Es que no Es que no sé No sé qué decir No sé qué decir Estos dos últimos partidos Vamos a olvidarlos ¿Vale? Vamos a hacer Como si nunca hubiese pasado ¿Vale? Vamos a hacer Como si nunca hubiésemos Perdido contra el Cardiff Teniendo el Cardiff 9 jugadores Y vamos a hacer Como que no hemos perdido En casa Contra el Brighton Después de ese partido Contra el Cardiff ¿Vale? Vamos a pensar Que eso no ha ocurrido Vale Seguimos avanzando Ahora en el mercado Veis que no llega Ninguna oferta Y si no llega Ninguna oferta Pues dejaremos el episodio Dos horas Dos horas No llega oferta No llega oferta Mensaje que hay De un jugador Que hemos vendido O alguna tontería Y Con esto Se va a acabar el episodio Pues nada Pues Espero que os haya gustado Este episodio No me preguntéis Qué ha ocurrido En los dos últimos partidos Porque no puedo deciros Porque no sé Sinceramente Qué ha pasado Y nada Pues espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos Nos vemos en la próxima Qué maravilloso juego Tío Increíble Tío ¡Suscríbete al canal!